La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú, escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharme te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Venga pues, estas palmas, a ver, que se vea bonito, Roche Si vieras, yo como te recuerdo, en mis locos desesperos Le pido a Dios que vuelvas Como dice Si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú, escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Ay, escúchala, te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti A ver señores, cómo se le está pasando ¿Bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!